Creo que vamos bien de tiempo, ¿está claro? Estas diapositivas yo puedo entregar al delegado de la clase a la que les haga llegar y así ustedes lo tienen, lo repasan y así lo tienen, pero no de memoria, como si está llegando a hacer un proceso, no. Dios nos dio cerebro y tenemos que aprovechar. No nos trae el cerebro de la norma. Por lógica, conceptos básicos, diferencias de presión y volúmenes que tienen relación directa y movimiento de las válvulas, cierre, apertura y así. Es un fenómeno perfecto. Bien, vamos a lo que es presión arterial. La presión arterial es un tema que es tan conocido. Cuando hablamos de presión arterial nos estamos refiriendo que quede bien claro a la presión arterial sistémica en esta clase, porque también hay presión arterial pulmonar, que es otro tema. Lo que más preocupación genera, si se quiere, es el estudio de la presión arterial sistémica. ¿De lo que habla la gente? Oye, estoy con la presión alta. Se refiere a la presión arterial sistémica. Y ahora una señora en la clínica me decía, doctor, ¿y la hipertensión arterial se cura? Señora, la hipertensión arterial no se cura. En el 95% de la población mundial la hipertensión arterial se controla, no se cura. Ah, yo pensé que en algún momento se iba a normalizar la presión y ya no iba a tomar pastilla. Bueno, señora, si no toma su pastilla, vaya a salir y cerre, compre su acción, va a irse nueve tardes. ¿Verdad? Sí, profesor. Porque tiene que estar con su tratamiento de por vida. Ah, con todo. Ya no me van a empezar a ver en la cara. Así es el paciente, ¿verdad? Ustedes van a ver, uuuh, uno aprende. Cada paciente es un libro abierto. Tiene que saber manejar, lo que tiene, nos hacemos amigos. Bueno. Entonces, ustedes también en este esquema, cómo se toma la presión arterial en el brazo izquierdo. ¿Por qué en el brazo izquierdo de preferencia? Por la cercanía que tiene con mi corazón. ¿Ya? Entonces, se entiende que nos da datos que son más cercanos a lo que podríamos decir una expresión real de lo que es este concepto de expresión arterial. Ahora, antes se utilizaba con mucha frecuencia en hospitales y clínicas este tensiómetro que es de mercurio, ¿verdad? Pero el tensiómetro de mercurio ya no se usa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque produce problemas neurotológicos. Está escrito solamente ha quedado el uso del tensiómetro de mercurio para investigaciones. Lo que se utiliza es en los centropélicos, y en los sitios de mercurio. ¿Puedo terminar con eso? ¿Por qué no sé? lo que se usa en los centros médicos son los tensiómetros llamados amidoides también se usa el tensiómetro digital de mercurio no se usa todos los problemas que origina respecto a nuestro sistema nervioso pero bueno, ahí está la figura de alguna forma está explicando que así es como se toma la presión arterial colocando el manguito, esto que está acá en el brazo izquierdo bueno en la presión arterial tiene que haber un equilibrio entre las capacidades de los lechos vasculares y el contenido del sangre un equilibrio perfecto en capacidades de los lechos vasculares y el contenido del sangre porque cuando se rompe ese equilibrio ya aparece la palabra hiper hiperismas hiperfección la presión arterial es la definición que tenemos es la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared arterial entonces de ahí usando el cerebro que Dios nos dio es la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared arterial y de donde viene la sangre de ventrículo que ventrículo is izquierdo entonces esto nos dice que en la presión arterial hay dos componentes el componente que está en relación a lo que se llama el gasto cardíaco que es decir la bomba cardíaca per se y el componente que está en relación a la pared arterial está hablándonos de la incremento de la postcarga hasta cierto punto para moderar el paso de la sangre que viene del ventrículo hacia la arteria ahora entonces hay dos componentes sistólico y diastólico ¿ahá? dicho en fórmula ahora lo no 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 ¿ve algo que eso? este concepto fisiológico de la presión arterial está regido por la ley de Posehüill la ley de Posehüill dice que el flujo sanguíneo es igual al cociente entre la presión y la resistencia vascular, la presión que viene del ventrículo izquierdo y la resistencia vascular que viene del vaso aórbico y todo el sistema arterial entonces graficando un esquema presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia vascular sistémica el volumen minuto no es sino la relación que hay entre el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca que se expresa en minuto entonces ahí sale volumen minuto y esto tiene como base al ventrículo por la resistencia vascular la resistencia vascular sistémica requerida al gran vaso cual es la aorta y todo el sistema arterial eso es presión arterial cuando este equilibrio que debe haber en condiciones fisiológicas normales se rompe aparece hipertensión arterial cuando se abre la resistencia vascular sistémica cuando se eleva el volumen minuto diastólica cuando se eleva la resistencia vascular sistémica o puede ser cisto-diastólico esto ya lo van a ver con más detalle cuando van en el curso de fisiopatología pero ya te voy dando una idea y es simplemente aplicación de lógica y de razonabilidad entonces pues en la presión arterial y el volumen del sangre que cruzaron por el ventrículo izquierdo el volumen minuto hacia la orna el volumen minuto nos da componentes sistólicos y la resistencia vascular sistémica suma de factores que se oponen al flujo de sangre que viene del ventrículo hacia el árbol vascular se sabe que reducen minutos de 5 litros por minuto y la resistencia vascular sistémica se mide en 20 kilímetros de mercurio por litro y por minuto aquí con figuras bonitas para que no se olviden hasta con figuritas le ponemos la presión arterial es igual al gasto cardíaco que es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca que está en minutos por la resistencia vascular periférica o sistémica ahora hemos dicho que cuando se rompe este equilibrio fisiológico aparece hipertensión arterial la tendría que hablar de patología un poco que nos estamos adelantando a lo que después van a aprender en fisiopatología ahora en el mundo hay una serie de clasificaciones para poder hablarnos de los diferentes escalidos de hipertensión arterial hay la clasificación de la organización mundial de la salud hay la clasificación de los Estados Unidos del National Committee hay la clasificación que viene de la sociedad europea de hipertensión arterial la clasificación de la sociedad canadiense la clasificación de la sociedad británica la clasificación de la sociedad latinoamericana y de la sociedad latinoamericana y de la citaína así que clasificación entonces la idea es tratar de ubicarse en una clasificación y tratar de seguirla porque en el fondo hay bastante similitud entre estas diferentes clasificaciones y acá se ha tomado el ejemplo de la clasificación que viene de los Estados Unidos de John National Committee reporte 7 y que nos dice para poder entendernos se dice que la presión arterial es normal cuando la presión sistólica es menos de 120 milímetros de pericurio y la presión diastólica es menos de 80 milímetros de pericurio eso es normal se creó el concepto que ahora está un poco cuestionado hasta ahí vamos a tratar de detalles de prehipertensión y acá se dice que en prehipertensión la presión sistólica está entre 120 y 139 entre milímetros de pericurio o de esto es hablar de 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 diastólico entre 80 y 89 y 192 mercurio quiere decir que de ahí el siguiente paso que es la hipertensión arterial y ya hipertensión arterial per se nos dice esta clasificación de los Estados Unidos estadio 1 estadio 2 cuando la presión sistólica se ubica entre 140 y 159 milímetros de pericurio o 90 a 99 milímetros de pericurio y estadio 2 cuando es igual o mayor a 160 milímetros de pericurio o igual o mayor a 100 milímetros de pericurio nosotros acostumbramos al mencionar cuando se nos pregunta ¿cuánto tiene depresión arterial? decimos por ejemplo tiene 12 debe decir 120 pero es la misma cosa porque ya es algo que viene desde la facultad de medicina y así nos viene cuando decimos pero si alguien dice por ejemplo tiene 12 quiere decir que tiene 120 cuando dice 12 está hablando en centímetros de pericurio cuando dice 120 está hablando en milímetros de pericurio es claro es claro entonces es cuestión simplemente de poner un cerito más y ya está en el mismo y al final es la misma cosa en otros países por ejemplo en países de Europa en los Estados Unidos en los Estados Unidos en los Estados Unidos en los Estados Unidos quiere decir 120 130 140 acá en el cruz decimos 12 13 14 pero al final lo quiere también para nosotros factores que afectan la presión arterial por ejemplo ¿qué factores pueden hacer que afecten la presión arterial sistólica? esto es lo relacionado con el ventrículo izquierdo porque estamos hablando de la presión arterial definida al lado sistérico ¿no? en primer lugar el aumento del volumen sistórico ¿no? en segundo lugar disminución de la frecuencia de la frecuencia anatíaca y en tercero disminución de la compliance arterial ¿qué cosa es compliance? compliance es la facilidad que tiene el vaso para relajarse y latarse compliance viene en francés ¿ya? todos estos son factores que se consideran mandatorios para hablar de por qué puede aumentar la presión arterial sistólica y factores que hacen que disminuya la presión arterial diastólica cuando ustedes escuchan la presión arterial diastólica automática tienen que pensar en la resistencia vascular sistémica aquí está disminución de la resistencia periférica disminución de la frecuencia cardíaca y disminución del volumen sistólica ¿ya? no voy a entrar en detalles sobre qué enfermedades pueden llevar a esto porque todavía no estamos en el proceso ya después van a aprender pero recuerden que esto es lo que se concluye presión arterial sistólica que se refiere a la primera parte de la ecuación es la presión pico del ciclo cardíaco y ocurre tempranamente en la sístole pendicular tempranamente en la sístole pendicular ¿de qué depende? del volumen sistólico depende de la elasticidad o complacencia del paso a orden y lógicamente de la resistencia vascular pendiente ¿ya? recuerden este concepto y es la presión pico del ciclo cardíaco y ocurre tempranamente en la sístole pendicular ¿ya? bien obviamente que esto que esto nos hace pensar que tiene relación con la contracción isoblumétrica y con esa fase de gestión máxima en la distribución y la presión arterial diastónica es al revés es la presión más baja del ciclo cardíaco y ocurre que ya no insisto en el diastro y ventricular obviamente que esto nos hace pensar en la relajación isoblumétrica ¿verdad? depende de resistencia periférica y de la distensibilidad del sistema arterial es decir como se dan cuenta esto nos habla de distensión de resistencia referida al árbol arterial no se hace mención a lo que pasa con la bomba cardíaca y el ciclo indígena cuando se habla de ventriclos se está hablando de la mención cistólica ¿verdad? y hay otro concepto que también deben conocer presión arterial media si bien existe presión arterial sistólica y presión arterial diastólica también existe la presión arterial media es la presión de perfusión perfusión es paso de la sangre a los tejidos a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo es la presión pues que lleva la sangre cuando esta recorre los diferentes conductos con la idea de llevar sangre a los tejidos y su la significa que y ahí la fórmula que ayuda mucho cuando hablamos de situaciones de enfermedad y rápidamente nos va una idea de la situación del paciente nos dice que la presión anterior media es igual al tercio de la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica más la presión sistólica es decir si ustedes tienen por ejemplo 120 sobre 70 120 es presión sistólica 70 presión diastólica ¿cuánto saldría de metros de mercurio? ¿cuánto saldría de presión lateral media? a ver aplica la fórmula presión sistólica 120 presión diastólica 50 entonces 70 la tercera parte de 70 ¿cuánto es? a ver quien levanta su bracito ¿cuánto sale? 86 milímetros de mercurio es decir que está dentro de lo que es lo normal entre 90 a 100 milímetros de mercurio si ustedes encuentran una presión arterial media de menos de 70 peligro el paciente puede estar entrando o ya está en shock chocando eso afecta todo el sistema nunca olviden eso este dato es importantísimo muy importante presión de pulpo es otro concepto que últimamente ha ganado mucha importancia por la relación que existe entre la presión arterial y la enfermedad isquémica del corazón cuando hablamos de isquemia estamos pensando en que hay alteraciones en el paso de la sangre a través de las arterias que van a perfundir van a irrigar van a bañar al músculo del corazón eso es isquemia deficiencia de irrigación deficiencia de bañado hay mucha preocupación por tratar de encontrar una relación entre la enfermedad isquémica cardíaca y la presión arterial entonces ahí ha nacido este concepto de presión de pulso como dice la ecuación presión de pulso es igual a presión sistólica menos la presión diastólica en el ejemplo de 120 sobre 70 sería 120 menos 70 50 50 milímetros en el pulso de presión de pulso lo cual está dentro de valores que se pueden considerar normales pero si ya encontramos una presión de pulso de 65 70 80 cuidado eso ya es muy peligroso porque puede estar diciéndonos cuidado que tienes un factor para que esta persona haga enfermedad isquémica cardíaca la presión de pulso pues tiene una relación directa con el volumen sistórico e indirectamente proporcional a la intensividad arterial contexto muy importante a tomar en cuenta un aumento de la presión de pulso puede deberse a un aumento de volumen sistólico o de hipertensión arterial o una disminución de la resistencia vascular sistémica es decir que le llega menos sangre a las coronarias ¿en qué momento es que las coronarias que son los vasos que le digan nuestro corazón se llenan de sangre es en sístole o en diástole en diástole cuando viene la razón entonces cuando esta disminución es demasiada esto puede afectar la integración en las arterias coronarias en otras palabras va a llegar menos sangre a las arterias coronarias en nuestro corazón y al llegar menos sangre en el músculo catíaco vasudil y ahí viene sobre angina de pecho infarto en fin todo lo que es con consecuencias ¿verdad? bueno aquí se trata de graficar lo que tal que hemos explicado tenemos pues volumen en relación a la presión sistólica la distensibilidad en relación a la presión diastólica la diferencia entre sistólica y diastólica da lugar a la presión de pulso ¿ya? entre los conceptos de presión sistólica y diastólica está la de presión arterial y no olviden que la presión arterial establece la relación del gasto cardíaco por la resistencia a la presión arterial es un gráfico muy clarito que enseña mucho bueno ahora tratemos de explicar cómo es que llegamos a encontrar las cifras que ya se mencionan en la presión arterial hay factores a tomar en cuenta poco a poco vamos a ir explicando tenemos en primer lugar el papel del sistema nervioso otro factor es el sistema remina y adhesina que ya hemos realizado de alguna forma cuando vimos el capítulo de de riñón cuando hablamos de de filtración gloregular cuando hablamos de secreción tubular de absorción etc ahí hicimos mención al sistema remina anti-enzima ¿de acuerdo? y también está de por medio este concepto de la calicreína y insinina que tienen un efecto de vaso de natal en vez que nosotros pensemos que se pueda cerrar el vaso que se puede pasar con la glotecina 2 aquí con la calicreína tenemos que el vaso se abre hay una fuerza opuesta y hay un último que está muy en boca el péptilo nativético auditivo muy en boca tanto en boca que actualmente hay un medicamento no voy a decir el nombre para mí no sé para entrar al producto que utiliza este concepto para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca entonces estos son los cuatro factores a tomar en cuenta para explicar el por qué se maneja las cifras de presión arterial normales o alteradas que se puedan mencionar veamos lo que pasa con el sistema nervioso la regulación ejercida por el sistema nervioso autonómico se considera como un arco recto y cuando decimos sistema nervioso autonómico estamos pensando necesariamente en la actividad simpática y transimática ¿de acuerdo? para esto los varios receptores o receptores de presión que son dos uno está a nivel aórtico y el otro está a nivel carotidio capta los estímulos referidos a la presión arterial que son llevados a centros vulvares el vulvo raquíde es parte del tronco escefálico de nuestro sistema nervioso y ahí tenemos estructuras como el núcleo del tracto solitario el núcleo del parasimpático el núcleo reticular lateral que es de responsabilidad simpática y lógicamente tenemos que empezar en fibras que salen no es el mensaje diferentes simpáticas o parasimpáticas una ocológica pensaría simpática o parasimpática si es simpático y usted va a pensar en que ahí el neurotransmisor se llama adrenalina y en lo que es el parasimpático el neurotransmisor es acetil colina bien entonces si hablamos de simpático tenemos que pensar que lo que es simpático va a significar que la presión arterial sube y si es parasimpático la presión arterial sube bien esto es lo concreto de lo que estamos explicando los valores receptores aórticos y carotidios y esto tiene relación con las vías aferentes y todo lo que hemos explicado sobre las estructuras del sistema nervioso ahora vamos a ver el detalle del núcleo del tracto solitario lo que está en relación al área rostro dentro lateral es la responsabilidad del sistema simpático esto está en el pulgo rápido y acá tiene que ver este neurotransmisor la no de equilibrina hay otro núcleo para tomar en cuenta el núcleo vivo el opuesto que tiene que ver con el parasimpático con todo esto ya uno se da dando cuenta que el centro vasomotor por excelencia en nuestro organismo está en el pulgo rápido entonces fijamos todos los detalles mismos que tratan de explicar el funcionamiento de lo que es simpático y parasimpático teniendo en consideración sus bases anatómicas aquí ya está mencionado las epícolinas que ya nos se dijo antes también tenemos el área caudo dentro lateral y hay intervención de gaba gaba ¿qué significa? se acuerdan gaba amina botigado que también es un neurotransmisor y recuerden que gaba tiene una acción de es estímulo el sistema nervioso verificativo de la vía autónoma simpático parasimpático lo parasimpático va con acetilcolina y lo simpático con adrenalina que ese efecto en favor de elevar la presión la adrenalina y acetilcolina lo que es inervación del corazón entonces hemos dicho que este sistema nervioso autónomo tiene estímulo simpático y parasimpático la frecuencia cardíaca cuando hay estímulo simpático hay intervención de adrenalina de no la adrenalina ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? ¿aún? por eso se pone cronotropismo positivo y la contractilidad es decir la fuerza de contracción aumenta por eso se pone cronotropismo positivo ¿y lo que es parasimpático? es al revés frecuencia cardíaca con cronotropismo negativo y el inotropismo nega son fuerzas opositoras el tema es que se alcance un equilibrio cuando se tenga un equilibrio estamos en ohmios dos bases repitiendo lo dicho simpático vasoconstricción parasimpático vasodilatación entonces el profesor tenía razón pues sería algo que ejerce una acción en positivo tiene que haber algo que ejerce una acción negativa pero el tema es alcanzar el equilibrio esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la tradición de sectores alfa y viva son los llamados de sectores adrenérgicos en relación a la adrenalina y no la adrenalina receptor alfa tenemos alfa 1 alfa 2 alfa 1 es de raíz en temáticamente vasoconstrictor alfa 2 inhibe la no-refinitud el receptor beta beta 1 beta 2 acá se tiene un hidrotopismo positivo frecuencia cargada positiva y con beta 2 broncodilatación y hay otro receptor también se conoce que existe que es el receptor beta 3 que tiene acción en lo que es el rapazo dilatación porque favorece la expresión del oxido lítico este concepto se utiliza mucho en el tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardial bueno esto ya lo hemos repasado el sistema del enérgico recuerden para que ocurra liberación de adermina a nivel renal realmente tiene que recibir orden que viene del receptor beta 1 este receptor beta 1 está ubicado a nivel de aparato yuxta glomerular en el aparato yuxta glomerular tenemos como vamos a verlo después células yuxta glomerulares y la mácula densa recuerden que esto ya lo hemos revisado como todos los conceptos se van integrando entonces si hay un estímulo de beta 1 se da la liberación de adermina y empieza a activarse todo este sistema famoso de adermina admiotensina aldosterona que es importantísimo para nuestra supervivencia cuando empezó a desarrollarse este sistema adermina admiotensina aldosterona cuando el hombre empezó a comer sal en exceso cuando el hombre antiguo empezó a darse cuenta que no solamente podía alimentarse del campo sino que tenía que pescar y en donde pescaba en el mar en el mar ahí sal y eso permitió que se desarrollara este sistema de adermina admiotensina aldosterona hasta lo que somos ahora nos permite supervivencia más ya hemos repasado lo que se refiere al inotropismo en relación al corazón favorece obviamente la frecuencia cardíaca y favorece contractilidad y en los receptores alba 1 que tienen que ver con cierre de vaso es decir vaso construcción con el que va a ocupado tratando de sumarizar lo que pasa con la presión arterial y el sistema nervioso descentral las cortezas cerebrales reciben estímulos afectivos el centro vasomotor que está en el vulgo raquidio vía salverente ya saben que son simpáticas parasimpáticas y acá en lo que se refiere la vía simpática la vasoconstricción que actúa al nivel del receptor alba 1 y el inotropismo que actúa en el receptor beta 1 ahora tenemos otras estructuras que son importantes los quimio receptores son células sensibles a la falta de oxígeno y si hay falta de oxígeno se da la parte opuesta exceso de CO2 o al exceso de hidrogeniones es decir si hay exceso de hidrogeniones tenemos que pensar que el pH de la sangre está caído tenemos un pH así se ubican como los barro receptores en cuerpos carotidio y abórtico las señales van al centro vasomotor del tronco es el págico y la respuesta cardiovascular a la estimulación quimio-receptora en qué consiste y en la vasoconstricción para qué la vasoconstricción es condensadora porque probablemente si ustedes ya se tienen una situación de un shock o shock para tratar de condensar y cuando se activa cuando la presión arterial media está en menos de 80 yo diría menos de 70 paciente que está chocado como está en esa noche que pasa entonces los quimio-receptores generan vasoconstricción para que nuestro organismo se defiende y la presión no se vaya a sol pero eso es temporal porque pronto estos mecanismos de compensación fracasan y detienen la catástrofe por eso es que el hombre con su ciencia ha creado medicamentos para tratar de ayudar con estos medicamentos de compensación eso ya lo van a permitir en su momento bueno el sistema de enérgico como ya hemos mencionado incrementa la frecuencia carriaca gasto carriaco y la presión anterior aquí tiene papel importante la venina y la vasoconstricción la venina por el sector beta 1 vasoconstricción por el sector alfa 1 siguiendo tenemos el sistema de enina estetensina aldosterona el otro esquema que nos ayuda a entender todo este juego de las presiones entonces nos lleva al tema del control renal de la presión arterial y acá encontramos el aparato yúxtra glomerular donde están las células yúxtra glomerular y la mágica que hacen el control renal de la presión arterial bien esto es detectado por la arteriona aferente esto es detectado por la arteriola aferente es decir la arteriola que entra que entra dentro del concepto del volvérulo renal y esto hace que se active el receptor beta 1 se inicia la activación del sistema de la entretencina y tenemos también a la mácula densa que es sensible a las cargas o concentraciones de proluro de sodio ¿se acuerdan? cuando baja el proluro de sodio ¿qué pasa? se tiene un estímulo para que también por ahí se pueda activar un inicio del sistema de adenina antiofexina con los colores y aquí recuerden el receptor beta 1 beta 1 y aquí está el famoso sodio que hay ¿qué hay respecto a la liberación de adenina? falta poco para terminar los buenos receptores que son receptores de presión recuerden que están en arteria aorta y en carótida pues producen una forma de captar la caída de la presión arterial y esto se transmite a la arterial aferente para que para generar la producción de renina hay estímulo beta 1 adrenérgico que estimula pues esta producción de renina la mácula densa es una disminución de sodio en el tubo o tubo contornado distal recuerden que también genera liberación de renina ese es el control renal de la hipertensión arterial entonces podemos ir avanzando para concretizar que la situación de la presión arterial la regulación de la La regulación de la presión anterior por el sistema nervioso es mediante un arco reflejo la liberación de renina es principalmente por la reducción de la presión anterior de la anterior aferente yo digo así aferente cuidado que en el examen ponen diferente yo no pongo la pregunta en el examen por si acaso yo relavo las manos con motivos bueno, ahora que pasa respecto al sistema de renina y de benzina sale la renina interactúa como el angiotensinógeno que se forma a nivel del hígado y se forma la angiotensina 1 la angiotensina 1 recibe la acción de la enzima convertidora de angiotensina que va a permitir la conversión de esta angiotensina 1 en angiotensina 2 voy a decir de un decatéptido se convierte en un octatéptido y esto va a actuar generando diferentes efectos así así tenemos que angiotensina 2 favorece la reabsorción de sodio sodio y agua ¿por qué? porque estimula la formación de aldosterona ¿dónde se forma la aldosterona? en la corteza supra renal por eso se habla del eje renina angiotensina aldosterona ¿verdad? a nivel de vasos sanguíneos genera vaso constricción ¿verdad? y al general se va a constricción la presión arterial ¿verdad? 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 una historia sobre la enzima convertidora de la enzima porque siempre el médico tiene que saber algo de la historia para saber de qué se habla cuanto más ilustrado esté el médico mejor es en 1956 el profesor Skeps consiguió aislar y explicar el funcionamiento de esta enzima convertidora pero fue en 1970 que ocurrió un hecho que fue trascendental porque un farmacólogo brasilero Sergio Ferreira descubrió que el veneno de la caracobaca o víbora lanzionada que abunda en Brasil es capaz de inhibir a la enzima convertidora es decir se dio cuenta que cuando esta víbora moría la presión arterial caía y él decía pero si no ha sangrado tanto ¿qué ha pasado acá? que pusieron investigar y era por esta enzima convertidora que tenía que ver con este sistema de lina antiotensiva ¿por qué? por la inhibición que se produce y al inhibirse lógicamente la presión arterial es así se dan hechos se dan hechos que para alguien que observa pues sirve de un gran avance para la humanidad ejemplo existe un medicamento que se llama warfarina la warfarina es un anticoagulante la que usamos mucho los pacientes con la línea cardíaca y hay que darles warfarina como anticoagulante para inhibir que se genere accidentes cerebro-robas fascular ya seguimos avanzando ¿de dónde viene la warfarina? ¿y quiénes lo descubrieron? la warfarina es veneno de ratas descubrieron unos jóvenes en Estados Unidos hace unos 100 años más o menos se dieron cuenta que las ratas morían desangrándose entonces de ahí vinieron investigaciones y se dieron cuenta que era por esta warfarina que es un bicumarol y después se aplicó a la ciencia del hombre y ahora nosotros utilizamos este anticoagulante entonces adecuadas cuando hay exceso de warfarina un paciente puede desangrándose y eso es lo que pasa con la rata nosotros damos veneno de ratas claro estudiadas por medicina a mejores aspectos como el caso del cannabis la famosa marihuana se sabe que hay que es recreacional para los que quieren darse un vuelo y hay medicina lo que es medicina sirve ya está demostrado sirve para entrenar el senac sirve para disminuir las crisis convencidas ya está demostrado pero lo que es medicina y así se pueden poner una serie de ejemplos entonces pues Ferreira que es el que está a la derecha es el que nos ayudó a conocer más sobre este veneno de la naranja que apunta en Brasil bien ya hemos dicho que el angiotensino que no viene del hígado es una alfa 2 globulina y ya todo el proceso lo hemos eliminado ¿cuáles son los efectos de la angiotensina 2? este es claro produce vasoconstricción ya lo hemos mostrado un diapositivo produce una mayor restrucción del sol y de agua por estímulo de la angiotensina 2 de rona en el cerebro estimula la sed y al estimularse la sed va a haber una mayor liberación de hormona anti diurética y a ver más más hormona antihidrética va a haber más volumen que se reabsorbe y la presión arterial bueno en el corazón produce inotropismo ya saben lo que es inotropismo es fuerza de contracción todo esto ya aplicado en esta diapositiva quizá lo único que podemos mencionar es lo siguiente una menor naturaleza ¿por qué? porque hay mayor reabsorción de sodio de agua y por ahí viene yo soy de la angiotensina 2 camino y me encuentro con el otro pero ahora está tan de moda el péptido naturetico ¿qué hace el péptido naturetico? estimula la naturaleza ¿qué dice? es maravilloso está demostrado primero angiotensina 2 dice no yo te digo hay menor naturaleza menos eliminación de sodio el otro dice no yo te digo hay más eliminación de sodio así es como funciona bueno todo esto ya lo hemos visto lo que se refiere a la baja confusión incrementa la resistencia vascular sistémica lo que se refiere a la riñón respecto a la angiotensina 2 y aumento de bolemia porque hay mayor restricción de sodio de agua ahí hay la actuación de la costerona estimula la sed por la limona antibiurética aumento de la actividad adrenal incremento de resistencia vascular sistémica y lo que se refiere el neotroquismo aumenta la fuerza de contracción aumenta el volumen sistólico y la presión arterial por lógica si yo utilizo un medicamento que es antagonista de esta enzima convertidora voy a conseguir todo lo que se refiere y esto es lo que se utiliza por ejemplo en una de las ramas de las cinco familias que hay en el tratamiento de la hipertensión arterial ¿cómo son estos conceptos? uno los aprovecha uno pensando en la ciencia para el tratamiento de nuestros medicamentos bueno tenemos lo que se está mi creina y aquí destacamos a la bradyquinina la bradyquinina en relación al endotelio tiene relación para la formación del óxido nítrico que tiene como precursor a la L-alginina ¿y qué es lo que hace el óxido nítrico? constriñe o dilata ¿verdad? y si dilata la presión arterial ¿verdad? que maravilla ¿verdad? como vamos a ver después esta enzima convertidora impide la degradación de 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 la bradyquinina y al impedirse la degradación de la bradyquinina se genera vasodilatación y la presión arterial se calma ¿verdad? entonces se produce relajación cuando se bloquea hasta la enzima convertidora ahora entonces pues aquí está ECA y la enzima favorece que la bradyquinina se degrade y si se degrada pues va a generarse vasocondición pero si yo a esto lo bloqueo con un medicamento que impide la actuación de esta enzima convertidora entonces ya no va a haber degradación se genera más bradyquinina y la consecuencia es de la vacación ¿está claro? todo esto ya lo hemos explicado la bradyquinina genera vasodilatación la bradyquinina viene de una derivada de la bradyquinina la angiotensina 2 tiene por receptor al famoso ATV la angiotensina 2 el resto ya lo hemos explicado y nos falta lo último ya con esto estamos terminando el teptio naturético auricular aquí para poder enganchar cuando hablamos de angiotensina 2 estamos hablando de un elemento que favorece vasoconstricción cuando hablamos del teptio naturético pongamos lo que está allá el inter me dice no yo no quiero vasoconstricción quiero vaso dilatación al revés gracias aquí viene de auricular este teptio auricular se sintetiza en aurígeno por eso se habla de teptio auricular es como consecuencia de una dilatación por sobrecarga de volúmenes de sangre en las aurículas las aurículas tienden a levantarse y a consecuencia de esto se genera este teptio de artrético se descubrió ya por 1984 y se advierto que tiene hasta 28 aminoácidos entonces tenemos este cuadro tenemos un reto novenoso que está aumentado el teptio de la diurética auricular se activa porque hay dilatación de aurículas por sobrecarga de volumen de sangre ¿verdad? ya entonces ¿qué consecuencia va a dar a nivel renal? aumenta el filtrado glomerular aumenta la excreción de sodio es decir se comenta la natriuresis aumenta el volumen culinario ¿verdad? junto con el sodio se va el agua ¿verdad? lógicamente se opone a la acción de la renina por eso con justificada razón se dice que el opuesto al sistema de renina es que decina viene a ser el pérdido renulético ¿verdad? bien entonces como se menciona la presión arterial distingue aquí vemos los efectos de este pérdido renulético genera vasodilatación ya no es vasodilatación sino vasodilatación y al haber vasodilatación la presión arterial inhibe el sistema de renina es que tencina inhibe el sistema de renina es que tencina genera diuresis natriuresis y lógicamente y lógicamente hay menor actividad simpática que está en relación al sistema de renina es que tencina menor actividad simpática hay menor actividad simpática también por esa rama va a generar la presión arterial cae acciones biológicas de los periódicos como ya hemos mencionado natriuresis vasodilatación arterial inhibición del sistema de renina es que tencina inhibición de la presión simpática y así pues podemos decir que estos son los factores que nos explican como es este juego de las presiones en el concepto de presión arterial hay actuación del sistema nervioso del sistema de renina es que tencina del sistema calicreina y quinina aquí recuerden a la braliquinina y del péptido natriuretico aurícola ¿alguna pregunta?